La gestión del documento nacional de identidad, el registro civil está trabajando no solamente en un proceso de modernización, sino está ingresando en un momento de alta demanda, porque se acercan las vacaciones y muchos trámites están comenzando en este sentido. Luis. ¿Qué pasa con este tema, Carolina, que es tan importante? Porque por ahí cuando vos vas al aeropuerto y presentás el documento, te dicen, no, este documento ya no es valido porque está vencido. ¿Está vencido? Sí, está vencido. No, pero qué, viajo, no, viajo, no, no puede viajarse. Te querés morir, Caro, pero bueno, para que nos saquen un poquito de la duda, estamos con Carolina Villegorri aquí para que nos comente un poquito acerca de cómo evitar esto, Caro, porque la verdad que debe ser horrible, tenés que volver. ¿Cómo te va, buen día? Sí, buen día, ¿cómo está? Buen día, tal audiencia, buen día, Caro. Sí, la verdad que es espantoso, pero pasa más seguido de lo que uno podría pensar en una situación en la que debería ser linda, que es viajar, digamos, que por lo general uno viaja y es lindo hacerlo. Así que, bueno, un par de consejos para que eso no ocurra. Miren, lo primero que yo les quiero contar, que es lo que nos puede pasar a todos sin excepción, es viajar con un ejemplar anterior al vigente, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros cuando tramitamos un nuevo documento, el anterior pierde vigencia, ¿sí? Nunca vamos a tener dos ejemplares válidos al mismo tiempo, lógicamente es un documento, el que vale es el último. Entonces eso de hacer un documento y guardarlo al nuevo y querer manejarnos con el anterior, no va y sucede. Y lo mismo con el pasaporte. Si ustedes tramitan un pasaporte y dicen, che, no me llevo a mi casa, yo tengo que viajar, me voy con el viejo y la constancia, no van a subir al avión, no van a subir al avión, ¿sí? En ese caso lo que tienen que hacer es acercarse a la delegación a la que han hecho el trámite, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ese pasaporte se imprima y le llegue. Ustedes recuerden que nosotros acá en Tucumán, en el registro, simplemente hacemos la toma, pero lo que es la impresión del pasaporte es un tema federal, lo hacen en Nación, ¿sí? Pero siempre hay soluciones, la última instancia va a ser que lo hagan en el aeropuerto antes de salir de viaje. Hay que llegarse por acá, por calle que se tomó de la 900 y sacarse todas las dudas. Sí, por cualquiera de nuestras delegaciones y también con el DNI, por favor, no intentar viajar ni manejarse con un ejemplar anterior, ¿sí? Y bueno, en relación a los chicos, que este tema también es muy importante, verificar que el documento no esté vencido. Nosotros tenemos dos momentos en nuestra vida en los que hay que actualizar sí o sí el documento, entre los 5 y los 8 años y a los 14. ¿Qué significa esto? Mi hijo tiene 6 años, puede viajar, tiene el documento en regla, tiene todavía la fotito del bebé, la respuesta es sí. Ese documento vale hasta el día que cumpla 9, el día anterior al que cumpla 9, ¿sí? Pero lógicamente, lo recomendable es, si ya cumplió 5 años, hacerle el documento y te desocupar hasta que tenga el 14. Caro, te está escuchando Caro, Caro 2 acá. Muchas gracias, Luis. Doctora, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, este es un aspecto de lo que vemos del funcionamiento del registro civil. Y no nos olvidemos que también hay muchos tucumanos que gestionan su documento, que hacen su trámite, pero que no lo retiran. ¿Cuántos documentos hay en espera y cómo se procede en ese caso? Porque hay muchos que incluso vuelven al RENAPER, vuelven a Buenos Aires cuando no se buscan. Bueno, en realidad el procedimiento es el siguiente. Vos tomás un documento y debes llegarte a tu domicilio. El plazo va a depender del DNI que vayas elegido a hacer, ¿sí? Si el común o el exprés. Entonces, tengamos en cuenta que el documento te va a llegar siempre, o sea, se va a imprimir siempre. Es muy extraño que haya algún tipo de observación que pasa, pero es un porcentaje muy bajito. Entonces, primero que lo podés seguir online, ¿sí? En mi trámite renaper.gob.ar. O sea, ni siquiera necesitas venir. Con la constancia que te dimos, entra a la página, anda chequeando y vas a poder ir viendo cómo va tu documento. Ahora, si no te llega, podés acercarte a la delegación en la que hiciste el trámite, porque el correo te va a visitar dos veces. Ahora, si ya no estás, lo devuelve acá. Acá, si lo hiciste en Crisóstomo 970, a la Crisóstomo, si lo hiciste en Villaluján, vuelve a Villaluján, y así según dónde hiciste tu trámite. Pero el documento llega siempre. Y yo puedo tenerlo en custodia un año. Vencido eso, yo lo devuelvo a Buenos Aires para que lo destruyan, ¿sí? Porque esos son los plazos legales. Y pasa. ¿Hay algunos que se cuelgan más de un año? Sí. Sí. Nosotros hemos llegado a tener documentos. En época de pandemia se extendieron los plazos, ahora ya se volvió a la normalidad, y se podían tener durante dos años. Y hay gente que lo deja el DNI dos años. Y hay gente que viene y te consulta, Che, yo en 2017 me hice un pasaporte, entonces es que no me llegó, ¿lo tendrán todavía? Y no, no lo tenemos. Claro. Se han pasado siete años. Entonces, no, lógico, no, no está. No está, pero por el tema que la legislación así lo dispone, eso vuelve para ser incinerado, eso se destruye. Entonces, los plazos legales son eso. Entonces, por favor, ahora, antes del fin de año, vamos a hacer una devolución de todos los documentos que nos han retirado, que ya tienen un año. Entonces, la gente que lo hizo, entra a misrenoper.gov.ar o se acerca a la delegación que hizo el trámite, unido a la constancia, y el trámite es personal. Y sobre todo, claro, lo que decía, empezar a controlar la documentación, sobre todo de los chicos, ¿sí? Y los adolescentes, recordar, porque esto todavía, por más que ya tiene diez años, no ha logrado entrar en nuestra conciencia. La actualización de mayor, que era el enrolamiento anterior, es a los catorce años, no a los dieciséis, a los catorce. Carolina... Así no tengamos sorpresas. Te traslado brevemente una pregunta que nos hacen los televidentes, que tiene que ver con los que estás hablando, y dice, ¿por qué tienen vencimiento tanto el DNI como el pasaporte? Bueno, tienen vencimiento por un tema de que, vos imaginate, de que las bases nacionales se van actualizando todo el tiempo con lo que es nuestra biometría facial, nuestra firma. Pueden haber cambios. Vos imaginate que pueda haber un bebé que tenga una afiliación única, que luego ha reconocido, le cambia el apellido, pero al margen de eso, así lo disponen las leyes por motivos de seguridad. O sea, la biometría facial va cambiando, de esas bases después se nutren todos los temas de seguridad, y lo mismo con el pasaporte. No te podrían emitir un pasaporte si vos tenés, por ejemplo, algún tema penal, no vas a poder viajar. Entonces, bueno, todo ese tema es que se van a actualizar, deben actualizarse. Doctora, están empezando a hablar de un proceso de digitalización y modernización en conjunto con el RENAPER. ¿Es algo que se puede anticipar en qué van a consistir estas tareas? Sí, en realidad el gobernador Osvaldo Jaldo ya dispuso esto hace un tiempo atrás y es un proceso que venimos trabajando, no es que lo estamos empezando. En realidad vamos pasado ya el medio camino por suerte, así que si Dios quiere pronto van a tener novedades. La idea es ponerlo a disposición del público lo antes posible, porque la realidad es que este trabajo en lo interno se viene haciendo hace mucho tiempo. Ya tenemos digitalizadas todas las actas de capital con su correspondiente indexación. Indexación es que yo ponga tu nombre, cari, tu DNI y me aparezca tu acta. ¿Sí? Porque vos podés tener las fotos, pero tenés que ver cómo buscarla. Y estamos terminando todo lo que es la justicia de paz, que ha sido un trabajo en conjunto con la Corte y con el Correo Argentino, y ya estamos en la etapa del control de calidad. Ya cumplido eso, vamos a poder comenzar a tomar las primeras decisiones de cómo poner esto a disposición del público y que beneficie a la gente y acelere la gestión, que es lo que nos ha pedido el Gobernador. Caro, muchísimas gracias por este contacto con Vivo AM, ya sabe la gente entonces. Dato importante, hay una devolución de documentos a fin de año, si lo tramitaste hace más de un año y te tenía que llegar a andar a retirarlo, porque si no, pasa a ser incinerado. Doc, muchísimas gracias, gracias Luis, muy amables. Y esto, como siempre, lo decimos, va a estar actualizado en un ratito en el 8.0.